¡Ay! Lo que quisiera sinceramente es tenerte en mis brazos Acurrucarte entre mi pecho y decirte la verdad Estoy cansado de engañarme pensando que te he olvidado Mas ya no puedo, te has convertido en mi mayor necesidad Me estoy sintiendo entre esas lágrimas que ahora van cayendo No cabe duda, te estoy queriendo como nunca quise así Volver a verte es la obsesión que ahora me sigue hasta la muerte Sin de encontrarte sería en mi vida el día más feliz Y ahí les va otra compadre Por una mala mujer ando en el mundo penando Ella me dijo que sí, pero no me dijo cuándo Por una mala mujer ando yo en la perdición Llevo perdida la fe No sé quién fui ni quién soy Hoy no más compadre, otra más La cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos y mesas de adobes No quiero una caja que valga millones Lo único que quiero que canten canciones Es que se haga una fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero Lo único que quiero Allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Yo no quiero llantos Yo no quiero en velas No quiero tristezas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero Allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Una cruz de madera De la más corriente No quiero tristezas Yo no quiero tristezas No quiero tristezas